Aquí me ves desecho entre tus cosas Tragando las amargas horas Hundiéndome en este silencio Aquí me ves dejándome la vida Pegado a tu fotografía Echándote tanto de menos Mientras los días pasan Me inunda la nostalgia La tristeza, el sentimiento Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que en las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va fatal Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Me regrese el alma al cuerpo Aquí me ves rogándote que vuelvas Que me perdones y que entiendas Que no soporto este destierro Aquí me ves tan solo como un hombre Al que le has dado un duro golpe Y que se quema fuego lento Y tú que no me llamas Más dura la distancia La tristeza, la tristeza, el sentimiento Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Quiero las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti nada es igual Que aquí sin ti me va fatal Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Me regrese el alma al cuerpo Y que tanta soledad No puede aguantar Mi mente y mi cuerpo Que me tiene muy mal Tanta soledad Y yo muriendo Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti nada es igual Que yo te quiero